Son muchos los que han aportado a Puerto Rico tras el impacto del huracán María y los puertorriqueños que viven en los Estados Unidos no se han quedado atrás. Somos muchos los puertorriqueños que estamos aquí dando el todo por el todo y por nuestra gente. Estamos en el estado de Florida, desde donde muchos han viajado y desde aquí han querido darle algo a la tierra que les vio nacer. Puerto Rico es un solo país, es una sola nación. Lo que pasa es que dormimos en camas diferentes. Gracias.